La Fiscalía General de la República Carlos Romero de Champs, a quien acusan de peculado, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo de combustible a Pemex, evasión fiscal, venta de plazas, discrepancia fiscal y nepotismo. Romero de Champs, agregó el senador, es el perfecto emblema del nepotismo, de la corrupción, del conflicto de interés y del huachicol. Si barres a este caerán muchos más. Exclusiva, no tengo miedo, afirma Romero de Champs, por su parte, la senadora, Verónica Delgadillo. Dijo que le toca al fiscal hacer justicia y esta es una gran oportunidad para que se haga lo que No se hizo en otras administraciones. Pidieron al fiscal Alejandro GRTZ Manero que integre una carpeta de investigación, sea vinculado A proceso y se le aplique la prisión preventiva a quien llamaron, el padrino del huachicol, en este sentido, los legisladores. Recalcaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no había ninguna denuncia contra el líder sindical por lo Que investigaron y encontraron cuatro denuncias que datan de 2004, 2006, 2008 y 2014 y una nueva del 2018 del Mismo sindicato. Samuel García especificó que no hay estrategia que pueda revivir a Pemex como él la plantea, sino Se mete a la cárcel a este señor y se regresa a todo lo que se desvió y agregó que queremos Ver si va a actuar o no, pues denuncias hay. La denuncia se da luego que hace unos días una juez federal Ordenó a Petróleos Mexicanos Pemex frenar indefinidamente la entrega de información solicitada por un particular Vía ley de transparencia, sobre los convenios que firmó con el STPRM, fue la juez decimosegundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México Blanca Lobo Domínguez, la que concedió la suspensión definitiva al STPRM, es horrible, azafata revela el calvario de volar con AMLO El 15 de enero, el STPRM promovió el juicio de amparo 42 sobre 2019 luego de que se enteró que distintos funcionarios de Pemex iban a entregar información a un particular relacionada con los convenios que firmaron desde 2013 Según el STPRM, la entrega De la información generaría, daños y perjuicios definitivamente irreparables, y consideró que con ello también se podría violar el derecho De defensa a través del juicio de amparo ¡Suscríbete al canal!